Bienvenidas al foro, no sé si decir, Elevate, Elevate o Elevate, porque de las tres formas podemos decirlo, ¿verdad? Bueno, es un foro sobre comunicación y liderazgo femenino en el sector salud. ¿Y por qué? ¿Por qué un hombre presentando un evento de mujeres, por mujeres y para mujeres? Bueno, en primer lugar, porque Mariana es amiga mía y he tenido la gentileza y el atrevimiento de ponerme aquí. Pero en una ocasión le comentaba que yo soy médico, me dedico a la medicina de urgencias, enseño medicina de urgencias en la universidad y les digo a mis alumnos, mayoritariamente alumnas, que los médicos de urgencias somos todos chicas, porque todos sabemos hacer dos o más cosas bien a la vez. Así que creo que es en esa condición médica de urgencias que Mariana me ha invitado a estar aquí. Así que os lo agradezco mucho por acogerme. Bueno, este foro va sobre comunicación y liderazgo en el sector sanitario, en el sector salud. Y habría que preguntarse quizás si es necesario que haya esto. Y bueno, son preguntas que yo voy a lanzar para que a lo largo de la tarde intentemos discutirlas y debatirlas y ver qué pasa, ¿no? ¿Y por qué en el sector salud específicamente? Es un sector muy importante dentro de la sociedad, sin ninguna duda, en el que se mueven muchos intereses, no solo económicos, y que además ocupa una preocupación importantísima en la vida de las personas, y en el cual además la presencia de las mujeres es, no solamente numéricamente, sino capitalmente, es fundamental. La mayoría, yo voy a hablar solo de lo que conozco bien, que es el mundo de los médicos, o de otras profesiones en el sector salud, pero que como no las conozco no voy a tener el atrevimiento de meterme en ellas, ¿no? Pero la mayoría de nuestros médicos en España son mujeres. En este momento, en mi universidad, el 76% de las estudiantes de medicina son mujeres. Y en mi hospital, el 70% son mujeres. Y sin embargo, una pequeña parte, solamente una cuarta parte, ocupan posiciones relevantes o posiciones de liderazgo. Jefas de servicio, y tenemos aquí a Mamen Rubio, compañera y amiga, que es una de ellas, pero de las pocas que tenemos, en la universidad pasa lo mismo. Hay pocas mujeres en posiciones de catedrática o de decana de facultades, siendo que son la mayoría. Por tanto, algo hay ahí que no encaja, ¿verdad? Algo no encaja, y es una de las preguntas que tendremos que contestarnos hoy, ¿no? Pero no solo eso, en el mundo de la investigación sanitaria pasa lo mismo. Siendo que ahora la mayoría de la investigación es desarrollada por mujeres, las mujeres solamente obtienen el 26% de los fondos competitivos de investigación para proyectos de esta naturaleza. Entonces, algo está pasando porque las mujeres, siendo mayoría, y además teniendo una cualificación como mínimo, igual y en muchos casos superior a la de muchos hombres, no están en esas posiciones. ¿Existe eso que se llama el techo de cristal, en el que muchas mujeres topan cuando empiezan a desarrollar sus carreras profesionales? ¿O es un invento de los hombres para que siga estando donde tradicionalmente se decía que tenían que estar las mujeres? Es decir, ¿es una expresión educada y polite del machismo o realmente es así? Y si es así, ¿es autoimpuesto o es impuesto desde fuera? Muchas veces se dice que muchas mujeres no abundan en el desarrollo profesional porque quieren tener la experiencia de la maternidad y eso frena, o porque dan prioridad a su familia y eso frena, o porque dan otro tipo de prioridades, ¿no? Yo, honestamente, me lo cuestiono porque hoy tenemos aquí ejemplos clarísimos de mujeres con carreras profesionales muy brillantes, muy exitosas, que además son madres, que además tienen familia y que además tienen relaciones sociales como todo el mundo. De manera que a mí me huele que algo no encaja, ¿no? Algo no encaja en eso, algo no nos han terminado de contar del todo bien, ¿verdad? Y quizá es que los valores que imperan en el liderazgo, no solo del sector salud, sino en general, hasta ahora, pues no eran los mismos a los que las mujeres le dan más peso, ¿no? Por ejemplo, la ética, por ejemplo, la empatía, valores vinculados a una forma de liderazgo distinta de la tradicional masculina.